Y en esta tercera receta nos vamos con un plato fácil, rico y súper, súper nutritivo. Vamos a hacer unos camarones con arroz, como un salteado de arroz con camarones. Le vamos a poner harta verdurita, arvejas, un chorrito de soya. Así que van a ver que queda muy rico y súper bien condimentado. Agregamos una taza de cebolla morada y media taza de pimentones rojos y verdes. Vamos a esperar eso ahí, que se vaya dorando, no le vamos a poner sal todavía. Y aquí tengo los camarones. Vamos a usar estos camarones que vienen pelados, desvenados y con cola. Por supuesto siempre está la opción de que ustedes le saquen la cola antes de cocinar o los dejen con la cola. Eso es absolutamente a gusto, yo les voy a sacar la cola. Ya tengo limpiecitos mis camarones. Por otro lado, estas verduritas ya están tomando color, están doraditas. Le voy a poner un poquito de sal. Después vamos a chequear. Voy a bajar una gotita al fuego y me voy con los camarones. Acuérdense que vienen precocidos, así que es una cocción cortita. Hasta que se pongan rosaditos. Esa es la señal de que están listos. Cambian de color, pero la verdad es que son unos pocos minutos. Es muy, muy raro. Ya, esto ya está listo, pasaron unos pocos minutitos y ahora voy a agregar arroz. Yo aquí tengo un arroz, por supuesto, que ya lo tengo precocido, ¿verdad? Y además ya está frío. Pueden usar arroz, pueden usar quinoa, pueden usar alguna pasta chiquitita, pueden usar papitas. La verdad es que hay muchas opciones y con todas queda bien. Vamos a poner este arroz aquí. Un par de tazas, dependiendo de la cantidad que quieran preparar. Y por último vamos a agregar un toque verde con arvejas. Que el juguito que soltó la cebolla y los camarones y el pimentón se vaya incorporando y mezclando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por supuesto, todos los ingredientes para este plato los encuentran en supermercados Unimark. ¡Hágalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!